¿Cuántos átomos hay en 64 gramos de selenio? Para resolver este ejercicio vamos a necesitar una de las formas modificadas de la tercera ley de Avogadro, que establece que el número de moléculas es igual al número de Avogadro por el cociente de masa sobre la masa molar, ecuación que demostramos en videos anteriores, enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha. Así que en este video solo vamos a emplear la fórmula como un algoritmo, una receta para obtener la solución. Dicho esto, el número de moléculas en este caso no es número de átomos, pero podemos asumir que esto es número de átomos siempre y cuando la masa molar que utilicemos sea el peso atómico del elemento empleado en unidades de gramos sobre mol. Dicho esto, comencemos. El elemento aquí es selenio, el número de Avogadro 6.0 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol, a dos cifras significativas. Entonces, la masa 64 gramos, la masa molar del selenio es 78.96 que voy a tomar como 79 gramos sobre mol. Dicho esto, un resultado exacto con calculadora me implicará, bueno, hacerle el análisis dimensional, gramos que multiplique, divide, mol que divide y que divide a una división, se van a cancelar. Al operar obtendríamos 6.0, bueno, en este caso voy a hacerlo completo, por 10 elevado a la 23, por 64, dividido el peso atómico, 78.96. El resultado, a dos cifras significativas, es de 4.9 por 10 a la 23, átomos de selenio. Ese sería el valor exacto con la calculadora, pero digamos que no tenemos. Entonces el número de Avogadro lo tomo como 6 por 10 a la 23, la masa dada como 64, y aquí hago redondeo de Fermi. En lugar de 79 voy a tomar 80. En este caso, lo primero que hago es cancelar un 0 que divide, restando un valor a la potencia. Mitad de 6 es 3, mitad de 8 es 4, mitad de 64 es 32, mitad de 4 es 2, mitad de 32 es 16, mitad de 2 es 1. Entonces operamos, 3 por 6 es igual a 18, llevo 1, 3 por 1 es 3, y 1 que llevo 4. Como es 48, muevo el punto coma decimal una posición a la izquierda, lo cual es sumar un valor positivo a la potencia. Por lo tanto, reportamos el resultado como 4.8 por 10 elevado a la 23. No es un valor exacto al que obtuvimos con la calculadora, pero sí bastante cercano. Así que es una opción muy útil en caso de que no contemos con la calculadora. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. See you in theNet. Hasta la próxima.